Hace toda mi vida queriéndome enamorar Tú me enviaste a María, ¿quién se iba a imaginar? Me consagré, misionero me formé No bastaba lo que hacía, algo en mí te diría más Benditos los pies que me trajeron a ti Benditos los pies los invitados por mí Bendito sea el hombre de aquella mujer Él me enamoró y al amor me llenó Siervos de inmaculado corazón de María Y después de María, nadie como San José Bendito sea el hombre de aquella mujer 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 Siendo luz para las almas, consagrando el corazón Benditos los pies que me trajeron a ti Benditos los pies crucificados por mí Benditos el nombre de aquella mujer que me enamoró Benditos los pies que me trajeron a ti Benditos los pies crucificados por mí Benditos el nombre de aquella mujer que me enamoró Y al amor me llevó Y después de Dios, y después de María, y después de María, y después de María Mírame mamá, mírame mamá, aunque yo no te mire María, la puerta del cielo 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 Benditos los pies que me trajeron a ti Benditos los pies crucificados por mí Benditos el nombre de aquella mujer que me enamoró Benditos los pies que me trajeron a ti Benditos los pies crucificados por mí Benditos el nombre de aquella mujer que me enamoró Benditos los pies crucificados por mí 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 CC por Antarctica Films Argentina